... Nosotros somos, pertenecemos en estos momentos a la escuela aragonesa de bomberos... ...que bueno, ya ha empezado su mandadura, ya lleva pues un par de años... ...y a partir de ahora sí que ya ha decidido que todos los bomberos de Aragón... ...tenemos que estar formados de la misma manera, con los mismos procedimientos... ...y entonces aquí estamos, con todos los bomberos de nuevo ingreso que ha habido... ...durante todo este año, de todos los servicios de Aragón, en este caso... ...está hoy Ayuntamiento de Zaragoza, pero bueno, hace 15 días estuvo Diputación de Zaragoza... ...de aquí 15 días vendrá Diputación de Huesca, Diputación de Teruel... ...y lo bonito de todo esto es que todos los bomberos de Aragón... ...pues vamos a trabajar de la misma manera en cuanto a clientes de tráfico se refiere. Y lo que hemos hecho ahora mismo es un ejercicio en el cual nuestra mayor atención es a la víctima... ...ese es el mayor esfuerzo que se centra sobre la víctima, ¿vale?... ...para hacer una zona segura en el interior y luego hacer una extracción segura... ...es cierto que muchas veces se complican los trabajos con las herramientas que tenemos... ...pero vamos, en el fondo estos ejercicios lo que hacen es que estas personas... ...que están de nueva incorporación a la hora de que atiendan un accidente de tráfico... ...pues vayan mucho más preparadas de lo que van habitualmente. A través de lo que se ha puesto encima de la mesa, a nivel nacional también... ...a través de la Asociación APRAD y la Dirección General de Tráfico... ...pues un procedimiento de trabajo para que todos los bomberos de toda España... ...o de todo el mundo en este caso trabajemos de la misma manera... ...y eso pues bueno, lo tenemos en Alcañiz y es lo que estamos haciendo en estos momentos. Lo digo siempre, yo llevo desde el año 96 en este servicio... ...entonces no hay día que siga aprendiendo, nosotros igualmente aunque estamos de instructores... ...aprendemos de ellos, es cierto que en todos los certámenes salen cosas nuevas... ...salen cosas distintas y esto no deja de ser un I más D más I... ...o sea que si al final de aquí sale una técnica nueva... ...luego la vamos a aportar en los servicios en los que estamos trabajando. Entre las siete ediciones que vamos a tener aquí en las instalaciones de Tecnopark... ...vosotros fijaros, estamos trabajando en estas instalaciones magníficas... ...porque aquí veis la nave, pero luego tenemos un auditorio espectacular... ...para dar las ponencias, ¿no? Pues en total van a pasar casi 200 bomberos de nuevo ingreso en todo Aragón... ...que son las plazas que han sacado y todo esto es gracias a la Academia Aragonesa... ...que pertenece al Gobierno de Aragón y que al final ha decidido poner todo esto en marcha... ...y que podamos desarrollar todo esto. Estamos ahora formándonos durante toda esta semana en accidentes de tráfico... ...estamos aprendiendo a escarcelar, a sacar las víctimas del coche... ...y un poco aprendiendo el tipo de vehículos que hay, cómo tratarlos y todo eso... ...y las herramientas de corte y un poco todo. La verdad es que no puedes parar porque si no, ahora están sacando vehículos eléctricos... ...son más complejos, hay que estudiar más la mecánica y las baterías son más complejas... ...y todo eso, entonces tenemos que estar todo el rato formándonos. Pues en esta edición tenemos 31 alumnos, estamos 12 instructores... ...12 instructores que en este caso pertenecemos a la Academia... ...pero bueno, somos de los diferentes servicios de Aragón... ...tenemos de Diputación de Zaragoza, estamos de Diputación de Teruel... ...y también tenemos de Ayuntamiento de Zaragoza... ...y bueno, entre todos compartimos todo este conocimiento e intentamos transmitirlo... ...que al final para nosotros lo importante de todo esto es que demos un buen servicio... ...en la carretera y sobre todo a esas víctimas que desgraciadamente día a día... ...tenemos en nuestras carreteras y hay que tratarlas como es debido. Estamos muy contentos, estamos aprendiendo mogollón... ...son todos los días, estamos aquí pues 7 horas, 8 horas... ...entonces la verdad es que no paramos, estamos haciendo todo el rato prácticas... ...vamos por turnos, vamos sacando, unos se hacen de víctimas... ...otros van cortando el coche y tal, vamos sintiendo un poco todo como es. ¡Gracias! ... ... ...